¡Lasas para tu madre! ¡Qué bendición! En la misma cocina. Tengo otro allí también. Usted está preparándose para el fin del mundo. Sí, sí estoy preparándome. Estación con una mata adentro. ¿Qué otra sorpresa tiene usted? ¡Ah, Dios! ¡Ah, por usted! ¡Esto alcanzó! Me le cayó un racismo. Sí. Usted vive como un rey aquí, Jesús. Sí, yo. Con tranquilidad, que es lo que más vale. Nada más difícil para llegar. Llegar. Pero ¿por qué no está aquí? Un nido de Guinea. ¡Qué belleza este arroyito! Estamos en Guarey, un campo de La Vega. Y estamos visitando un amigo aquí. Se llama Jesús. Él vive en este hermoso entorno, vean. Al lado de este arroyito. Ahí está su casa. Todo esto y mucho más en este capítulo de hoy. Así que no dejen de ver el video hasta el final. Bienvenidos a su canal. La Vida del Campo es de Vé. Mamey. Esto se da para acá el mamey. Se comen y se hace pastera. Esto lo puse yo ahí, pero no sirven. Esas no sirven. ¿Y cómo son por dentro el bamey? Sí, véanlo. Debe de ser mamey, ¿verdad? Ah, este es famoso mamey. Mamey. ¿Cómo se comen mamey? Para ser batida. Así se comen. Lo comen y he hecho batida. He hecho batida. Es como una fruta. Oh, se parece un poco a la... Yo les voy a enseñar el palo ahorita de una mata que hay allí. Ah, vamos a ver. Se parece un poco como a las aguas. Déjame ver cómo pesa. El peso. Es pesadita, sí. Como el mango. Espera yo allá y Fajawa ahí trabajando. Wow. Ah, tiene... Ya la semilla está ahí cerquita. Es decir que es por fuera. No, por fuera. Miren cómo es la hoja. Se ve bien en salud. Sí. Mmm. El arroyo ahí... Ah, pero ustedes vivían aquí bien. Miren, la orilla del río aquí mismo. Sí. El arroyo ahí. Vean el arroyo aquí, un agua que se puede tomar Y la casa de Jesús aquí mismo Una matica de limoncillo de aceite Ese es el oro yo Y aquí es que usted se sienten estos muebles y entonces viene la gallina a poner No, la gallina pone ahí porque yo me siento aquí Bueno, la gallina le quitó la silla a usted Sí, entonces Yo eso y esta vainita Ah, porque no es fácil inventando Usted trabaja en algún taller de vainitería Sí, una vez Y hay muchas cositas que vean Ahí es que yo duermo en esa habitación Oh, sí Mira que lindo es Esas son las que vienen para la peita, para allá Yo esperé Ah, usted tiene esta musiquita y todo aquí También las pilas Tiene si la peita media gastaria Son pilas que trabaja Bueno, por lo menos tiene sus ratitos Si le gastan, tiene sus ratitos Pues hay música Y la luz, ¿cómo es que le llega la luz? No da corriente este cable No, yo tengo que bajarlo allá abajo Ah, porque eso es lo que... Ah, que se carga Ah, que se carga Ah, que se carga Ah, que se carga Ah, sí Ah, sí Ahí tiene la melodía Y allá que tiene usted entonces Otra casita Ah Eran tres, ya había una allá Ah Estos son los que tiene la casa Ah, pero usted está bien Vea otra aquí Ah, usted lo tiene dividido como en muchas casitas Sí Vea, aquí hay otros bobones Anda Aquí hay una hamaca porque quiero hacer su ratito Ah, pero mire que bien Wow Sí Vea, pero está bonito aquí Vea, vea acá otra habitación Bien, mira que bien Vea más camas Ah, vea aquí Esas son de las de antes Son de las de antes Son de las de antes Ah, sí Ah, sí Yo llegué dos meses y lo vi en camita, ¿viste? Sí, antes había en cama, era así Sí Esa es la que le dicen catre Sí No Pero mire, mire que ingenioso Por ahí le entra el aire Sí Lo único que si llueve duro Con brisa le entra un poco también la brisa Sí No, pero... Mira acá Ah, pero... Yo creo que este es una de las cocinas más bonita Que nosotros hemos visto Sí Vea Vea que hay la contralu Hay que verlo de aquí Y no Y no No va a tener Vea todo con un control Vea como esa mano Para que no estén rodando Claro Lo amarro ahí Ese es un fogón Yo me voy a mudar de aquí Porque yo cocino aquí Ah, usted cocina en ese lado En aquel lado Este fogón allá Dígame la historia Ese lo hizo usted mismo Lo compró Ese lo compré yo ¿Pilón? Sí La mano lo hice yo Ah, la mano Ah, la mano Ah, la mano No No Porque antes No tenía pilones Vean que bonito tiene Jesús el hueco aquí. Una camita. Ajá Ahí voy Ah, porque usted se defiende ahí Sí Otra cama, yo encuentro que usted duerme Yo duermo aquí, Né Usted duerme de donde quiera, le coge sueño Dile otra lámpara aquí, yo no enseño ahí otra Ah, sí Usted no, venga a ver la otra, vengan a ver la otra lámpara Vea, usted no está a lo oscuro aquí, no Vea No, yo no vivo así, como es lo mío allá abajo, no Ay, no, adiós Esta da gusto, esta casita Porque es una casita pobre, pero bien cuidada y limpia Bien limpia Porque es que no hay que ser rico para ser limpio No Y aquí que yo vengo, en esta cama Sí Vamos para allí, Luis, ahora Tráigame Vamos Usted tiene tres casas en una Vamos buscar la otra ya, Luis Pero pues más de qué comer, porque me pasó de hora Pues más de qué quedó, en qué quedá y en qué sentación no quedaba Así, vea, usted tiene, está muy bonita Vamos para allí Culebra Oh Yo la mía allá arriba, pero me mudé aquí abajo, pues va a tener dos culebras en aquella casa Ah Allá arriba Hola Ah, pues para acá hay muchas culebras Vea, el pejo donde quiera, ahí hay pejo también Claro Preparado Pues hay muchas culebras para acá, Jesús Sí No queda demasiado, pues para eso Claro Aparece en una cuanta Vamos a ver otra, otra cajita, sí Ajá Ah, no, pero aquí está bien Un puente, con madera Ah, sí, en un puentecito que vamos cruzando Sí Es cruzando un puentecito que vamos aquí Un puentecito que yo hice ahí Usted es bien ingenioso Mira la peca que tiene Jesús, qué grande ¿Caqué? Cacao No, una mata de cacao grande, ahí Este, unos muchachos, que, pero, que ellos vienen, eh, semanar y que ellos no viven ahí Oh Oh Mira si le gusta querían, que no nos quitan las cañas Las cañas, sí Las cañas, sí Ah, pues igual las cañas Ah, pues caras Gracias Venga pa'ca Wow Cuidinos en la vivienda de Jesús Sí Llegan pa' allá porque hay más casas pa' allá Y más cama Javier, pero Usted 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 tiene un complejo de hoteles de venta de casa No, no, aquí para comer y querer sentarse y cada minuto no quedado, venga para ahí. No, no, eso veo yo. Vea más calma, eh. Ah, está preparado. Está preparado. Vea. Oiga, no está fácil esto. Sí, y para acá hay otra. ¿Otra más? Sí, vea la aquí en esta capa, aquí. Vea la aquí en esta. Vea otra allá. Ah, no, por acá, es lo que más hay aquí. Preparado, preparado, Jesús. Vea, hay aquí que usted cocina en este fogón. Sí. Siéntese. Yo lo cocí yo uno. Ve que está llevando la gallina, después la costumbre ya, porque está llevando ahí. ¿Qué costumbre yo? Mmm. Oye, para que así va a ser en Guinea. Vea. Sí, yo tengo Guinea. Ah. Venga a ver. Y no se le hacen, se ponen bronca, seguro. Vea. Vea. Venga, ven. Ah, sí, ahí va. Como te hablo aquí. Guau. Vea. Qué bendición. En la misma cocina. De vacación. Y yo no sé si se ve de aquí, pero ve, el arroyo va ahí. Esa agua viene de para allá. ¿De para allá viene? Sí, sí, es de para allá. Yo puse el agua aquí. Ah, eso está bonito. Eso sí. Eso sí que me supo acuarte. Bueno, yo me imagino, sí. Pero usted se preparó bien, porque teniendo el arroyo ahí, ve, trajo el agua hasta la casa. Sí. Un cuarto de baño allí para bañarse. Guau. Un cuarto de baño allí para bañarse el fuego. Sí. Ahí sí. Él tiene todas sus cosas limpiecitas. Fíjate, señor. Venga. Ah, este es el fogón. Tengo otro allí también. Ah, usted lo que es el fogón es que ama aquí. Usted está como preparándose para el fin del mundo, ve. Sí, sí estoy preparándome. Ah, Dios no. Pues el día que venga un desastre, una cosa, usted va a ser el único que va a sobrevivir. Porque usted está preparado para vivir. Eso es lo que yo le digo a la gente. Que uno se acomode en el pueblo. Si el día que pase una catástrofe, la gente no va a tener que echarle mano. Eso sí, Francia. Otra habitación. Pues yo creo que usted, según los pasos que hay que dar, le río. Entonces así preparó la casa. Por cada paso de río hay una habitación. Ahí tenía ahí una cama. Y la sacó. Y la pastilla ahí, pues que... Mmm. No, pero eso está ahí esa cama, por Dios. Una habitación con una mata adentro, eh. Sí, con una mata adentro. Lo que se a lajas. No, 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 no. Un poco de río no, no. Que una manta a la 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 15, 15, 30. Bueno, ahora hay una tarta de la tarde. No todo eso es verdad. No todo eso es porque hay que recuerdo cualquier cosa que vamos a hacer aquí. Sí, ¿verdad? Porque hay un poco cualquier cosa que va a hacer aquí. Ya no tengo trabajo. Ya llamo por derecho, hay que recuerdo, hay que recuerdo o… Hace Hoy vive Jesús, es rodeado de naturaleza, este lugar tan hermoso. Uy, ¿ustedes querían que se acarre la soltima con la batata? Venga por aquí vos, Miquel. Vamos, ¿qué? Otra habitación. ¿Qué otra sorpresa tienen ustedes? Este candado me gusta echarle... echarle a seco. Acá me dio más la lluvia. La lluvia es que la lluvia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vea, subimos un chavo ahí, vea. Viene que bañarse. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chulo! Vea mi espejo ahí. ¡Ven! Vea aquí que van las... Los jabones. Las cuestiones del jabón. Los jabones, vea. Tiene un paquete de jabón. Ah, pero usted es un hombre ingenioso. Vea, vea. Otro, una cosita, vea. ¿Qué cosita? Una garbantita. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Con su espejo también, vea. ¡Claro! Preparado ahí. ¡Wow! Pero qué chulo, me gustó la idea de la tina. Tiene un hombre de buen gusto. Sí. Qué chulo. Pero mira, ahí está la tina. Vea, esto es... Melaza para tu madre. Ah, tiene melaza ahí. Esto es canfoga porque me da algo, una maidad. Y esto... Lo encontré otro día para cuando no se va a bañar. ¿Eso no es miel? Esto es roma. Ah, para que no le pique el agua. Esto es roma. Para que no le pique el agua. Para que el agua sea fría, no le sepa tan fría. Sí. Déjame presentar el otro chico. ¿Qué es fría? ¿Qué tal de sí? ¿Te vamos a bañar? Sí. No, pero increíble. ¿Te ha pedido días? Sí. ¿Te ha pedido días? También. Ah, porque así somos familia. No, pero usted me impresionó, como usted ve. Déjate una palmita, que siempre vea. Increíble, increíble. Como usted tiene su casita preparada. Ah, pero vea, vea por acá. Vea qué cosas tiene. Vamos a ver la otra sorpresa. Vea las cosas. Eh, guapos, son grandes. Mira, mira. En relación con la mano. Mira el tamaño en relación con la mano. Yes. Vea otra habitación. ¿Otra? Más de más cascaba. Ahí más cascaba, ahí adentro. Ah, porque tenía otra hamaca. Ahí viene la gallina. En esa casa. Está even la gallina. Aquí viene la gallina. Venga, bueno. Vea. Oh, sí. Como están los cascaba. Y ya no están recortadas. Sí los voy a cortar, pero no quiero que hayan una nueva. ah por la luna, vea otro allá, que es lo que le pasa a la maga si lo cortan ahí, que se enferman en luna nueva no se puede hacer casi nada entonces, no, no, porque usted sabe que la luna es luna nueva se voltea a la maga y se daña todo, la luna, este es paulo hombre yo para que las viñas vinieran este también es de pomo, si de pomo, que raro que aquí no tienen, para allá estaba lleno pero aquí tengo yo que darle una barrilla de hoja en vez de que eso es lo último ah tira mucha hoja, tira mucha hoja anda, el agua se lo tumbó, necesitaba como más enlate, más apago van a ver una cañita, una caña que Jesús va a ver si encuentra por ahí me cayó un plasamiento que al lescide me resuelto me cayó un racimo si me cayó un racimo se daño se daño No se dañan las cosas. ¿Y en la andera usted tenía una otra casita? ¿Eh? ¿La otra casita donde era? Sí, ahora lo digo. Lo veo allá arriba. Allá en aquel palo, allá arriba. Allá arriba. Le hice una casita ahí. ¿Y cómo usted subía por ahí? Por allá subía. Venga, hombre. Coyte en una caña. A ver si usted le parezca ahí. Coyte en una caña. Coyte en una caña para que la coman. Mira cómo lleva ahí los hijos. Debe traer dulce ese que tiene ahí. Seguro. Pues vamos para acá. A ver la pelea, hombre. No. Aquí. Qué caballo. Venga, mandale mi ayuda. Vamos ver qué caballo está levantando, eh. Un fin. Un fin. Venga, vamos a acabar el trío, la otra. Exacto. ¿De qué другие cosas está haciendo? No. No, vamos a ver qué, mi gente, pero le voy a ir en. No. No, no. La cuadrita para juntar el fuego. Ah, sí. Luis tiene el peito uniforme. Sí. Ah. Bueno, vamos a comer un peito de Guinea. Usted no lo come, no lo come de Guinea. No. ¿Estás vivo? Yo nunca lo comí. No, no. Usted se va a ir a meditar de sitio. Usted se va a ir a meditar de nuevo. Usted es amuntado. ¿No podemos dejar que no coja la noche? No. Usted se va a ir para el Faro, Luis. Y nosotros vinimos por ahí para el Faro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es un hombre preparado. Entonces, la guinea pone que quería mucho en un solo niño. Ah, sí. ¿Cómo está? en un niño va a parecer que viene hasta 28 y 30 así me apagó es loco que buena la cuavita es, no es mala la cuavita es, no es mala Vengala abierta. Vengala abierta, agregregala aquí vea, agregregala ahí a ese palito que la posee yo, porque ahí esta más protegida. ¡Aquí! 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 ¡De monte, sí! ¡De monte, sí! ¡De monte, sí! ¡De monte! ¡Ri! ¿Qué, ¿qué edad tiene el niño? Un vecino suyo. Digo, vecino lejano. ¡Ya! ¡Más de seis meses! ¿Era en serio hay el niño? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! bonito usted vive como un rey aquí Jesús con tranquilidad que es lo que más vale es más difícil para llegar Llegar. Pero aquí es porque uno está aquí. Lo que hay es porque uno está aquí y no salir ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Para dónde hay que salir? Eso sí, que se la puede uno beber con los ojos cerrados esta agua. Está bien. Un nido de Guinea. Vamos a ver si encontramos por aquí. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Hay muchos robados. ¿Qué robados? ¿Qué robados? Ya saben que la guinera está poniendo. No son los que es la gallina. Por eso es que las hizanas se adelantan tanto. Porque ellas roban más que los que dejan en el nido. Ah, no son de nada. Ah, Dios. ¿Y en qué maestro estábamos? Que hay un pajarito migratorio. En julio. En julio estábamos. Llegó ya un patrico migratorio. Este que sonaba por ahí. ¡Qué guau! ¡Qué guau! Increíble señores, la vida del campo. Vean cómo estaban ese nido. ¿Cuántos tenían? Me olvidarles tenemos uno. De nosotros. Este tiene tres. y usted tiene cuatro. Diecisiete. Diecisiete huevos tenía ahí ese nido de guinera. Diecisiete huevos a través de guinera cámara. La ciudad de Guadalajara vean esa planta el que no la conoce esa hoja se llama o por lo menos aquí la conocemos como pingamosa que tiene pequeña espinita esa hoja usted que está caminando por un bosque de república dominicana trate de no acercarse de no toparle porque si le topa esa hoja va a pasar un muy mal día qué belleza este arroyito estamos en guaray un campo de la vega estamos visitando un amigo aquí se llama jesús el vive en este hermoso entorno vean al lado de este arroyito y está su casa un lugar ya como en el fin del mundo aquí solito me cuentan cuento de que se cayó una avioneta loma adentro para allá hace mucho en los años 70 y pico no 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 y 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 recuerden seguirnos en instagram y en facebook con el mismo nombre la viva del campo rd y el mismo logo de la casita rosada si quieren hacerse miembros de este canal para apoyarlo lo pueden hacer yendo al botón unirse y 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 ya está. Y ya está. Y ya está Luis picando caña todavía. Un maicito para la gallina. Y ya está. 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 Gracias por ver este video hasta el final.